Doc, querido, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Buen día. Bueno, buen día, buen día. A ver, qué locura, Doc, esto que estamos viviendo desde hace algún tiempo en la Argentina. Yo por prevención, bueno, usted sabe que yo ando, ahora cuando empiece a hacer el dengue un problema, yo estoy en el medio de las nubes de dengue casi todos los días por mi trabajo, y entonces, claro, usted sabe cómo es esto. Hay que correrse, yo voy a buscar el mosquito. Y en base a lo que seguramente me va a pasar, me preparé. Y entonces, hace un mes, me compré directamente, le digo, una caja de verde, de aerosoles verdes, lo tengo, ya me estoy preparando, ¿no? Pero yo porque mi trabajo es así, y entonces, más o menos, me fui ordenando. Ahora, empiezan a aparecer los primeros mosquitos, Doc, y ya no hay repelente. Entonces, es una locura, porque usted puede ser muy médico y explicarme, pero si yo voy a comprar repelente y no tengo, ¿no? Hay cosas con que la medicina choca permanentemente. Absolutamente, Gustavo, tenés toda la razón. Mirá, cuando nosotros vimos eso, desde el Hospital Escuela de la Universidad Nacional, empezamos a fabricar, y te explico de qué forma, para que los centros vecinales también lo puedan hacer. En general, uno compra la droga madre, la droga madre es el DIT, se escribe, D de Delia, E de Liceo, E de Liceo, T de Tadeo, DET, DIT. Entonces, cuando vos la compras a la droga madre, que es lo que hace nuestro hospital en la droguería, vos compras el bidón de la droga pura, suponete según lo que quieras, o sea, si el barrio es grande o es chico, o el club es grande o es chico, compras un litro puro, dos litros puros, un bidón de cinco. Vos buscas a alguien de, o lo hacemos nosotros en el hospital, los farmacéuticos, o si no buscas en el barrio, alguien que sepa diluir, las enfermeras son fantásticas para diluir, diluyen suero a todos los enfermos, una bioquímica, un químico, un médico, y eso si lo diluís en alcohol medicinal al 10%, vos lográs cuatro horas de protección. Si lo hacés más concentrado al 30%, lográs seis horas de protección. Pero aún se puede bajar más el precio, porque ¿qué hace el centro vecinal? El centro vecinal le dice a la gente que está interesada, traiga un frasquito que ya esté higienizado previamente, y entonces vos le pones ahí 250 centímetros cúbicos ya diluidos, y las personas se van. Es un precio irrisorio. Ahora, ¿se consigue, Doc? Porque a mí el año pasado lo que me decían es que esto viene de China y no siempre hay. No, se consigue. Ahora, si vamos a estar en pleno incendio, Gustavo, evidentemente todo empieza a disminuir. Pero hoy, que todavía no tenemos el problema del dengue en sí, como el año pasado, hay las drogarías. O sea, yo esta mañana supe que en una sola que pregunté que había. O sea, que hay. Inclusive hay en farmacias también los repelentes. Lo que pasa es que ya empezaron a subir los precios. Yo no sé si a vos te pasó eso, pero los precios ya empezaron a subir. Los precios son leoninos, son salvajes. Exactamente, exactamente. Doctor Pisi, ¿cómo le vas? Un placer saludarlo. Raúl de este lado, Raúl Vázquez. Gracias, Raúl, muy atento. Usted sabe que, bueno, lo del dengue es un tema que seguramente nos ocupará desde ahora hasta pleno verano, sin duda. Pero también estamos viviendo en esa primavera, yo soy un caso concreto de eso, Gustavo, creo que también, esta cuestión de una tos persistente en primavera, molesta, que se le suma a los casos de rinitis típicos, ¿no? Que estamos viviendo, que tienen que ver con la estacionalidad. Este aumento de cuadros respiratorios tiene que ver también, escuché, no sé si será cierto o no, con algún virus que está dando vuelta por ahí. Le digo esto a punto de toser, digo, para cerrar la pregunta. Bueno, en general, están circulando, es una época donde hay muchos polenes y mucha contaminación en el aire, muchas micropartículas, pero independiente de eso, quiero decirles que el COVID no se fue, que a los que están vacunados se presenta de una manera así suave, con tos, con molestias y demás, y quiero que sepan que también hay bacterias dando vuelta, o sea, está muy complicado todo, es más, o sea, si ustedes analizan todos los fenómenos que están sucediendo, incendios en un lado, incendios en el otro, el viento, que el viento está muy presente últimamente, con una velocidad muy grande, los está desparramando. Un incendio de Córdoba, según cómo esté soplando el viento, puede aparecer micropartículas en La Rioja, que inclusive vos respirás y las tragás, que es muy malo eso. Ahora, Doc, siempre fuimos, por ejemplo, yo la verdad le digo, yo nunca fui alérgico, soy de la misma generación que Raúl, y usted me dirá y tendrá toda la razón del mundo, muchachos, ya están grandes ustedes, por lo tanto, le pasan cosas de jefe grande, lo cual está bien, pero digo, nunca fuimos alérgicos, ¿no? Y ahora los dos andamos con alergia, y tantos otros amigos igual, ¿siempre fue esto así o ahora? No, pero, no, 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 lo que pasa es que hubo muchas sequías en determinados lugares, y hay muchas partículas que están, o sea, micropartículas que están en el aire. Porque, mire, yo siempre pongo este ejemplo, que es muy ilustrativo. Si yo me pongo una camisa blanca impecable y salgo a la calle, o sea, y estoy por lugares donde hay smog, yo vuelvo a mi casa y el cuello está totalmente sucio, lo mismo que los puños. Esas micropartículas que ensuciaron la camisa entraron a nuestro organismo. Ahora, imagínese si yo estoy en un incendio, donde el cielo diáfano deja de ser así, y de pronto está totalmente, la visibilidad está disminuida. Hay muchas partículas en el aire, y ustedes tuvieron los incendios que hubo en el Delta, hubo incendios en Córdoba, en La Rioja, en todos lados. Entonces, está lleno de micropartículas. Además, coinciden micropartículas con floración, que es la época justo de la primavera. Entonces, se juntan mucho. Pero guarda con el COVID, ¿eh? El COVID está y hay gente internada con insuficiencia cardíaca y demás por no ponerse la vacuna adecuadamente. O sea, que hay que ver qué es lo que es. Muchas veces, a lo mejor, no es alergia. Doctor, seguramente esta cuestión, sin duda, es especialmente, digo, preocupante para los grupos de riesgo, como, bueno, claramente los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes. Digo, que seguramente este virus o esto que estamos relatando ahora representa algo significativo para su salud. Hay una forma de cuidarse, más allá de, claramente, cuidarse, de abrigarse y otras cuestiones. Porque, inclusive, yo conozco gente y amigos que han tenido esta tos y esta suerte de molestia respiratoria por casi 15 días. Antes duraba bastante menos, ¿no? O más, o más. Hay gente que... Mire, les voy a contar algo y de ahí ustedes deduzcan qué es lo que ha pasado. Bueno, en los hospitales de escuela, que es lo que nosotros nos movemos los universitarios, hemos tenido salas llenas hasta hace 15 días, salas llenas con tres patologías. Gripe, COVID y lo que se llama la neumonía de la comunidad, que serían las neumonías por bacterias. Ahora, presten atención a este detalle subrayado que les escribo. Las tres patologías tenían vacunas gratis. ¿Y me pueden explicar usted por qué la gente no se vacunó? Se dejó de vacunar. O sea, neumonía tiene vacunas gratis. COVID tiene vacunas gratis. Las enfermeras están con la jeringa en la mano. No va nadie a vacunarse. Gripe, vacuna gratis. Nadie se vacunó. Entonces... ¿Y sabe por qué? Yo se lo digo. Se lo digo desde mi lugar. ¿Sabe qué pasó? Ganaron los antivacunas. Toda esa campaña de miedo que las vacunas hacen mal, se le metió en la cabeza a la gente. Es increíble eso. Pero los antivacunas y los que despotricaron, cuando le faltaba esto, lo tengo registrado. Todo el equipo lo ha registrado. Porque yo perdí la mitad de mi equipo con el tema de COVID. O sea, se murieron la mitad. O sea, se inauguró una placa. Hay que estar 10 minutos para leer todos los que fallecieron. Ahora, cada vez que a alguno de estos le faltaba el aire al hijo, a la esposa o a ellos mismos, se olvidaban de todo lo que habían dicho y acudían presurosos a pedir auxilio. Guarda, ¿eh? O sea, no son de esto. Son todos bla, 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 bla. Nada más. Hay también, doctor Hugo, a partir de lo que usted puede ver, falta de comunicación desde las autoridades o algunas campañas en virtud de esto. Porque, sinceramente, si no es en los medios de comunicación, no sale mucho información respecto de vacunas gratuitas para este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Hay algunas provincias, algunas jurisdicciones que hicieron gráficas, que hay algunas cosas pegadas en la calle. Pero es cierto eso. Se ve que no hay tanto como para invertir. Pero, en general, ya existe el conocimiento en la gente de que son vacunas que son absolutamente sin cargo. Sí, están los portales municipales, provinciales. Si uno busca, encuentra, ¿no? No, absolutamente. Absolutamente. Hay un detalle que quiero que sepan. Olvidémonos de vacunas específicas, como he mencionado. Pensemos en los niños, calendarios. Nosotros estamos en un 80% de índice de vacunación con todos los calendarios completos. Arriba de 80%. Bajamos notoriamente post-epidemia. A tal punto bajamos notoriamente que ni siquiera las madres nos están ayudando. O sea, es medio complicada la cosa. Fíjense que Paraguay, Uruguay y Chile están mejor que nosotros. Cosa que jamás, nunca fue así. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que cambiar un poco. Yo no sé si es falta de educación. Le echaron un poco la culpa a la vacuna inglesa. Pero la AstraZeneca, muchachos, convengamos. Se colocaron 3.500 millones de dosis en los cinco continentes. Y la demanda que hizo el buffet londinense fue por 51 personas. Entonces, yo no sé. Además, no está más la inglesa. No está más la rusa. No está más la china. Lo único que hay hoy, que uno tendría que actualizar la vacuna, si tiene más de 50, e inclusive si de pronto tiene alguna patología previa, es la única que hay la que ganó el premio Nobel por la húngara Catalín Caricó, que serían las dos norteamericanas, Modern y Pfizer. Igual, ¿cómo somos los argentinos, Doc? Que mezclamos todo. Hay mucha gente que, se lo aseguro, porque me lo han dicho, yo no me vacuno porque la vacuna recomendaba Alberto y Alberto fue un mal presidente. ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver él? Es una cosa espantosa. Es espantoso, ¿no? Es una locura. Sí, es terrible, es terrible, es terrible. Pero convengamos que las vacunas nos sacaron de la edad media. Ahora, hay una anécdota. No sé si tienen 10 segundos que les cuento. Es una anécdota que viene del 1760 y pico. Cuando Edward hizo el descubrimiento de la vacuna de la viruela, morían en el mundo, en esa época, 10 millones de personas por viruela. Y él notaba cuando pasaba por los tambos, que las ordeñadoras nunca se enfermaban, pero tenían unas pústulas en las manos. Entonces, él sacó un poquito, miren el detalle, saca un poquito de la pústula, le pone a un hijo con autorización de la misma ordeñadora, y ahí descubre la primera vacuna. Por eso se llama vacuna, porque era viruela vacuna de las vacas. De ahí viene el nombre de vacuna. Entonces, ansioso, este investigador corre, él vivía en Berkeley, y corre presuroso a Londres a presentar al Real Colegio de Médicos de Londres. Dice, mire, descubrí la vacuna, van a dejar de morir. ¿Sabe lo que le contestaron? Esto está en la anécdotaria universal. Le contestaron, no. Si nos ponemos eso que usted dice, vamos a tener orejas de vaca, vamos a morir con la vaca, nos va a crecer la... Era todo un grupo de médicos, los médicos de Londres. ¿Sabe por qué empezó el ser humano a vacunarse? Porque un día, mucho tiempo después, Napoleón reunió a todos sus generales en Reims y les dijo, miren, la viruela está matando a toda mi tropa más que las balas enemigas. Pongan la vacuna del inglés. Y como lo dijo Napoleón en 1805, ahí se empezó la gente a vacunar. O sea, fíjese usted, siempre hubo gente que despotricó la vacuna. Pero nos salvaron. Dios mío. Doctor, querido, le mandamos un abrazo enorme. Chau, Gustavo. Te lo devuelvo con mucho afecto. Chau. Un abrazo grande. El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo.